¡Arriba, arriba! ¡Shake it up! ¡Shake it up! ¡Shake it up! ¡Shake it up! ¡Te gusta el maravilloso! ¡Hey, mira! ¡Hey, mira ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Shake it up! ¡Ballan barracuda! ¡Sí, ma ballan muda! ¡Za, zaa, zaa, zaa! ¡Arriba, arriba! ¡Te gusta el maravilloso! ¡Tppa en tu tenti! ¡Tppa en tu tenti! ¡Siegera, ciegera! ¡Siegera, ciegera! ¡Siegera, ciegera! ¡Arraga y! ¡Arraga y! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!